Vamos a iniciar ahora el práctico, seguimos con segundo año y nos vamos al práctico número 22 de Excel. Exacto. Y acá ya Silvana ha tenido unas pequeñas dudas, pero también, bueno, ya estamos haciendo recibos de sueldo, ¿no? Con esto. O sea, ya estamos bastante elaborados con distintas cuestiones, pero bueno, vamos a ver en qué cositas ha tenido problemas. Primero y principal, vamos a ver en qué costa. ¿Qué cosas tiene este práctico? Porque solamente me muestra que tendría que ser los formatos que tengo que manejar yo, porque está el recibo de sueldo y no te da ninguna consigna. Pero está todo lo que está en negro, lo que está en azul lo hice yo. Y ahí es lo que tenía dudas. Bueno. Bueno, entonces me ponía diferentes cosas, por ejemplo, el sueldo básico, el importe, adicional a cuentas futuras aumento, adicional feriado. Y acá fue donde me dio la duda, porque me pone adicional feriado nacional, me pone un porcentaje y me da el importe. Yo no sabía si eso correspondía, por eso fue lo que yo hice. En la parte de descuento me da que la jubilación es el 16%. Y yo lo hacía en base al sueldo básico. Yo lo saqué todo en base al sueldo básico. Esa era la duda que yo tenía. La duda que... Si tenía que sacar todo en base al sueldo básico. Bueno, esos son los ejercicios que tengo que dejar ahí, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo sería? Entonces yo fue... Lo que yo hice fue, como yo me iba a basar en todos los porcentajes en base al sueldo básico, lo que hice fue hacer lo absoluto a la celda de sueldo básico. A ver. Que era esta, la F10. Ajá. Me paré en F10, la transformé en absoluta y la multiplicaba por la celda de los porcentajes. En este caso, el 16%. Sí. Y me salía el resultado. Sí. Y después lo que hice fue copiar la fórmula, porque todos eran... Uno era de jubilación, el otro era de una ley. Ajá. El otro, la obra social. Sí. Federación de empleados, diferentes porcentajes. Ajá. Y seguro de vida. Eso fue todo lo que saqué. Sí. Y después acá me decía, haberes, y yo calculé, como acá había un vacío y abajo decía total haberes, sumé todo. Se suma todo. Todos los haberes por un lado. Claro. Yo lo que hice fue, igual suma y utilicé todo el rango, porque por ahí puedo agregar cosas en el futuro. Sí, sí. Aparte está dentro de la columna haberes. Claro. Entonces después en los descuentos hice lo mismo. Igual suma y sumé todo el rango, ¿sí? Y una vez que me decía el neto pagado, o sea, lo que le pagó, hice una resta. Una resta, ¿qué hice? La celda que tenía el total de haberes menos el total de descuentos y me dio el resultado. Sí. Y esa era la duda si tenía, porque como me confundió acá al poner el 9% y darme eso, como que no era el 9% del 700, no es 71 con 10. Sí. Entonces yo tuve esa duda. Pero yo digo, capaz que es eso lo que me pide. ¿Cómo era adicional feriado? No, no, no. A ver, a ver. Vamos por partes. Esto es... Una cosa sería como ingresos. Claro. Y los otros serían como ingresos. Del sueldo básico. Del sueldo básico. Y lo mismo la jubilación. Todo sobre el sueldo, pero la jubilación es un descuento que te van haciendo. Lo de la ley yo lo tomé como descuento también, no decía nada. Sí. Después la obra social también lo tomé como descuento. Federación de Empleado y Comercio también lo tomé como descuento. Y la asignación por descuento, bueno, ya decía descuento, entonces yo lo tomé como descuento. Claro, claro, claro. Más que nada el trabajo es lo que te costaba más el tema de que ir dándole la forma, porque tenía muchas columnas. Muchas columnas, pero veo que las he elaborado bastante bien, ¿sí? Porque, digamos, tenés todo. A ver, a ver, es... Acá, por ejemplo, ¿vas a algún empleado? Acá tenés algún dato, sí. Sí, García Pedro. Pero lo tenías que escribir, no es que lo tenías que buscar de un lado. No, 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 lo tenía todo ahí. Porque después en otros trabajos posteriores, justamente lo que se hace es traer a los empleados, mediante un código, vas trayendo automáticamente el empleado. Y te salen todos los datos de ese empleado. Sí. Mediante el código del empleado, te trae el nombre, el apellido del empleado y lo vas poniendo. ¿Sí? Digamos, esa es la cuestión. Y este era el... no había que ser nada más. Perfecto. Bueno, pero el formato quedó bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Bueno, encerramos y vamos a grabar el otro práctico.